No, Eddie. No hay ninguna familia rico excepto esta. Nora, el niño y yo. Y tú no formas parte de ella. Ni Gino tampoco, ni mamá. Y desde luego la organización tampoco. Y tú no eres el cabeza de esta familia ni de ninguna otra. Así que, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú?